yo compro el coche el día que voy a recogerlo lo recojo cuatro o cinco días más tarde de la fecha original ya estando matriculado con el seguro ya que lleva una semana el seguro en vigor a los dos días lo llamo por teléfono digo y el coche no va bien el coche o algo raro en el maletero no tráetelo porque eso es un fallo habitual que tal un mes para llamarme y decirme ya me localiza el problema una masilla de unión que parece que se aplicó mal en fábrica que había poco producto que tal que bueno bueno una masilla de unión a ver explica donde la masión no en una piecita del maletero todo el rato quitando importancia como mira esto lo mejor es que yo vaya a verlo déjame que me organice y antes de decirle nada automáticamente me voy para allá me voy al notario de fue labrada contrato al notario le digo venga si usted conmigo que vamos a ir los dos allí de sorpresa llegamos allí sobre si nos encontramos el coche con la funda del asiento tengo las fotografías que ahora las adjunto todas retorcidas pies en los asientos me habían rayado la parte de acceso a la puerta con la pisoteando el coche desmontado sea un auténtico desastre y cuando me pongo a ver lo que hay ya se dan cuenta bien y nos echan del taller claro porque yo me metí con el notario de cabeza y nos echan no podéis estar aquí porque tal porque cual ya estaban las fotos hechas ya era tarde y el notario ya lo había visto y había hecho su informe entonces bueno estando allí le pregunto bueno ahora me vas a explicar y en este momento aparece roberto rodríguez que es el perito que yo contrato junto con ángel vicer que contrato ya dos peritos y digo venidos para acá que esto pinta mal y nos liamos a ver y esa masilla absurda era la soldadura o sea el coche estaba mal soldado y yo decía oye vamos a ver que yo detectó al segundo día de tener mi coche esto y vosotros me decís que es una tontería que no me preocupe que no pasa nada al segundo día no voy a permitir que me soldéis un coche porque yo es la solución ahora lo llevamos a barcelona y lo soldamos y le damos más silla y no sé qué quitamos la pieza ponemos otra dije no mira para quitar la pieza que vosotros me estáis hablando yo descargo el manual original del fabricante y hay que sustituir aquí está en la luna trasera el maletero cortar el maletero en tres trozos para cambiar esa pieza y volver a soldarlo un coche nuevo con dos días entonces digo no no lo voy a permitir no lo acepto pues si no lo aceptas no te reparamos el coche te vienes y te lo llevas digo cómo o sea que no me vas a devolver el dinero del coche cuando yo te dije al segundo día que me lo devolvieras me dijiste no te preocupes que es una tontería porque yo no sé sabes que al comprar el coche por internet los primeros 15 días si no un mes pero mínimo son 15 lo puedes devolver devolver sin explicaciones como cualquier producto pero claro ellos me hicieron la jugada no te preocupes que es una tontería les pasa a todos deja el coche lo miramos y ya había pasado más de un mes y ya como yo no lo dejé por escrito que se lo notifique de palabra y esta gente la palabra no tiene pues ahí se quedó me la liaron y ya no pude devolver el coche a partir de ahí 9 mil euros de gastos para poner la denuncia y un año y pico casi dos años que llevo ya aparte de la carrocería deformada aparte de las molduras de las cejillas del asiento de todo lo que vais a ver ahora mi coche tiene un problema las transmisiones y me preocupa aquí tienes el coche quédatelo revísalo por favor es un tema de seguridad van mis hijos dentro no quiero problemas evidentemente mis hijos les he montado cuatro veces en el tesla porque no me fío del coche no quiero problemas así que cuando esté me llamáis y me llaman a los tres días cuatro días algo así el técnico lo ha revisado no y se da cuenta que estaba todo bien había algún problema si había algún problema que hemos tenido que engrasar entre el buje y el disco con el cojinete empezó a decir una serie de barbaridades y lo tuve que decir oye mira yo no sé con quién te piensas que estás hablando pero me estás nombrando palabras y piezas que no tienen sentido una con otra y menos que me digas que estás engrasando me el disco de freno había cosas que eran surrealistas bueno 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 que yo no tengo que discutir que está todo bien y además te hemos hecho una campaña porque una campaña es algo que el fabricante ha detectado que está mal en todos los coches y lo tiene que hacer de manera obligatoria y gratuita para todo el mundo oye porque me habéis hecho una campaña en mi coche sin avisarme ya bueno porque es una mejora bueno pero yo te dije que te limitarás a esto además yo llevé mi maletero precintado con un precinto de seguridad para que no lo abrieran porque tenía dudas de si podían manipular algo de cara al juicio lo lleve precintado perfecto hasta ahí que no me van a dar explicaciones que tal bueno digo bueno pues ya está no hay ningún problema venga dame la hoja que me voy a llevar el coche me dan la hoja de retirada de mi coche te voy a poner un ejemplo tenía 24 mil 251 kilómetros el día que yo lo llevo y cuando me da la hoja y en él y habilitan el coche porque este coche se gestiona a través del móvil cuando lo habilitan veo que tiene 24 mil 51 exactamente el mismo kilometraje y le vuelvo a repetir digo perdona digo antes te pregunté si habéis probado el coche digo lo habéis probado o no sí 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 digo mira de verdad no me mientas porque hay una cosa que llevo muy mal y es que se rían de mí ya os estáis riendo de mí bastante habéis probado el coche sí y hoy cómo es posible que tenga los mismos kilómetros el día que lo traigo que el día que me lo llevo y el tío blanco hacía así con el pelito que tenía el pelo largo y me decía bueno que yo no voy a discutir que lo hemos probado aquí por el taller y ya le dije digo mira esto ya es esto ya es reírse de alguien en la cara pero pero sin tener vergüenza eres un sinvergüenza y se lo dije literalmente y que sepas además se lo notifique en ese momento que he grabado toda la conversación para utilizarla en el juicio porque esto es lo que realmente estáis haciendo no sabéis no tenéis ni idea vaciláis a la gente y tenéis la suerte de que el 99% de la gente que viene no sabe de coches pero habéis ido a dar con la arma de vuestro zapato habéis ido a dar con quien sabe y no puede ser no lo voy a permitir era el número uno el número uno mira si yo tengo hasta esta es la llave del coche que yo compré varias las tarjetas la gorra mi casa pintada de tesla los cargadores originales el suelo todo 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 todas las camisetas que se acaban cuando pasó lo que pasó y yo les dije oye esto que sepáis que se va a enterar hasta los más y se reían de mí en la cara decían pero a ti quién pero tú qué dices a ti no te conocen ni en tu casa pero tú dónde vas a llegar y casualidades de la vida tengo un accidente laboral me rompo el hombro y el codo y un día de mi hijo digo estoy aburridísimo me cago en la leche tal y me dice papá hace un vídeo en tiktok y desde septiembre ahora un millón trescientos mil seguidores entre unas redes y otras y al final si se han enterado y ha llegado a donde tenía que llegar el problema es que un fabricante tan grande cuando tiene un problema no actúe de la manera correcta ese es el problema no que el coche me haya salido a mí defectuosos y pueden salir coches defectuosos pero como esta gente quiere vender a toda costa el problema que hay que si sale un coche que en cualquier otra fábrica hubiera sido descatalogado porque sale mal soldado pues aquí no se descataloga que se vende y que pase lo que ellos quiera a partir de ahí pues empiezan a mandarme emails diariamente muchísima gente he recibido un coche con los problemas que el tuyo tengo los mismos ruidos el coche a los dos días de tenerlo se ha parado ya no vuelto a arrancar me han cambiado cinco baterías en un año estando en garantía 100 mil euros 20 mil cada batería cuando se acabe la garantía tú fíjate qué hago yo con el coche a quién se lo vendo ahora que historial como el día que me han cambiado cinco baterías van a decir yo esto no lo compro o sea una serie de problemas graves que están sucediendo y que yo estoy haciendo que sean visibles